Yo soy Samara, soy periodista de formación, que ahora mismo justo estoy con una beca predoctoral de investigadora en la Universidad del País Vasco. Yo empiezo a hacer el trabajo de investigación un poco tirando de una pregunta. ¿Qué es lo que hace que un hecho objetivamente visto tan habitual se convierta en algo tan icónico a lo que la sociedad le da tanta importancia? ¿Qué pasa con el caso de San Fermín? Es un caso que materializa muchísimos de estos mecanismos. Toma como punto de partida una agresión ocurrida justamente en San Fermín, además. El punto de partida era la respuesta social. Aquellas primeras movilizaciones de 2016 que realmente fueron algo inusual en el sentido de que agresiones ocurren constantemente y también en el ámbito festivo. Pero no siempre salimos a la calle, ni estamos todas las semanas denunciándolo con tanto ímpetu como lo hicimos en este caso. Representa muy bien todo un ideario y todo un imaginario social que tenemos muy arraigado, que se va reproduciendo una y otra vez mediante la violencia física. Pero de la misma forma que fue aquel caso que en realidad se nos convirtió a todos en ícono, en parte por toda la atención mediática que recibió y no siempre de una forma ejemplar, muchas veces al revés. De la misma forma de la que este caso nos puede servir de ejemplo, también podríamos coger cualquier otro. Dejando a la vista todos estos mecanismos que nos sirvan también para poder identificarlos en otras agresiones, para que podamos hacer lecturas pertinentes y críticas a partir de estos datos. Yo observo que ya desde el mismo momento en el que se denuncia una agresión, se crea una guerra discursiva entre distintas formas de interpretar la violencia. Como hay una primera reacción muy fuerte ya que se debe a un trabajo previo inmenso que se había hecho por parte del movimiento feminista, las peñas y las distintas organizaciones en torno a las fiestas y también por supuesto de las instituciones públicas, todo esto permite que haya una primera reacción muy potente que pone encima de la mesa una contranarrativa a las típicas interpretaciones machistas sobre la violencia. Esto se contrapone con un discurso en este caso mediático muy patriarcal que se reproduce también desde el primer momento, que naturaliza la violencia, que busca las explicaciones a una agresión o porque es el ámbito festivo o porque los arresores son de fuera o porque la víctima hizo o no hizo cualquier cosa. Esto suele ser de hecho lo que normalmente suele calar. Lo que pasa es que en este caso como hubo esta primera reacción también había una contranarrativa bastante fuerte feminista. Entonces hay un choque desde el principio. Todo esto se junta con el hecho de que es un caso donde algunos agentes y especialmente los medios de comunicación ven una cantera donde pueden explotar muchísimo el morbo, donde pueden mantener una tensión narrativa, al final esa lógica del espectáculo y aprovechan eso muchísimo. No es un abuso, es violación, no es un abuso, es violación. Tenía en mente esta metáfora de la selva ordenada. Porque muchas veces se habla de la violencia como si fuera algo natural, que no se puede controlar, que surge de por sí, en un sistema que generalmente funciona bien donde de repente hay una anomalía como un loco que se le ha ido la cabeza y que ha agredido a una mujer. Porque así es como se nos construye también la imagen del agresor, como una persona que ha perdido la cabeza, que tiene problemas. Y de la misma forma también se construyó la imagen de la manada. Esa metáfora del depredador no humano que sigue a sus instintos. Surge en esa selva de alguna forma de la violencia que está, por supuesto, fuera de la civilización. Y por lo tanto no es responsabilidad nuestra, porque nosotros somos los civilizados. Y muchas veces se enfoca la violencia desde este punto de vista, como un pequeño fallo del sistema. En realidad era justo lo contrario. Es decir, la selva que posibilita que surjan manadas realmente es un caos solo aparente, puesto que debajo hay un ordenamiento social muy concreto al que responde la violencia, que en realidad es la herramienta para mantener a cada uno en su posición en esa selva. La selva realmente es la sociedad que posibilita que ocurran estas cosas. Este juicio es un ejemplo claro de lo que significa la cultura de la violación. Todas y todos decimos, yo sí te creo, hermana. Hablar de violencia, igual que hablar de desigualdades de género, que al final tienen una relación directa con cómo nos vamos socializando y cómo nos educamos. Cómo construimos relaciones afectivas, sexuales, que ponen en cuestión muchísimas situaciones de poder y muchísimos privilegios. Entonces, claro, sí, todos estamos a favor de la igualdad, pero hasta en el momento en el que nos tenemos que cuestionar nuestros privilegios. Y ahí meter el dedo en la llaga, que realmente yo creo que es la educación, y es la socialización en los roles de género, pues eso crea muchísimas reacciones y muy patriarcales. Además, seguramente, en un sitio como Nazarroa, donde además hay corrientes muy reaccionarias, seguramente más que en otros sitios de Euskalarría, este choque es más claro. Esta cazada de brujas alrededor del programa Escolae, que desde un punto de vista social es realmente lo más deseable que pueda haber, quiero decir, que todos y todas tengamos una educación sexual, afectiva y emocional de calidad, es que es la base para crear relaciones sanas, pues que se ataque eso es claramente una señal de que se quieren mantener unas situaciones de privilegio y que no se quiere cuestionar la forma en la que nos relacionamos, aún sabiendo que muchas de estas relaciones están basadas en la violencia y en las relaciones de poder. Llegamos a San Fermín, además, después de la pronunciación del Tribunal Supremo, corregiendo esa primera sentencia de la Audiencia Navarra y ya tipificando el caso como agresión, que es lo que fue. Yo creo que por un lado, por supuesto, está bien aliviarse un poco, porque al final ha salido lo más coherente, porque realmente era lo más coherente, tú te lees la sentencia original, los hechos probados, y es una situación que se define por su violencia y su intimidación. Entonces, lo raro era que luego lo hubieran calificado como un abuso. Más allá de eso, yo creo que este caso nos deja muchísimas lecciones y sobre todo muchísimas preguntas que debemos seguir respondiendo, en vez de bajar la atención y ya decir, ya está, ya se ha hecho justicia y quedamos todas contentas, no, este caso realmente ha puesto sobre la mesa y ha visibilizado de una forma muy clara todas las prácticas negativas que se pueden dar y que se dan en muchísimos juicios de este tipo y a la vez también en la vida social, tanto en los medios como en los bares o en las casas. Y luego, por otro lado, yo creo que, claro, para rescatar lo más positivo siempre va a ser la movilización de la gente, es decir, es estar atento, es saber cómo responder y sobre todo el lema, yo sí te creo, que se convierta en un tótem, en una barrera de la que ya no vas a pasar atrás, para mí eso es importantísimo, porque además, de alguna forma ya saltas una barrera que es la del cuestionamiento, que es la que durante muchísimos años nos ha impedido llegar más allá en el debate y en este caso eso sí se ha conseguido, entonces eso habilita ya toda una serie de debates que van un poco más allá donde ya no nos quedamos en la pregunta de ¿está diciendo la verdad? ¿no? ¿qué ha pasado? No, vamos más allá y vamos a cuestionarnos ya las estructuras que están debajo. ¡Hermana, yo sí te creo, yo sí te creo, yo sí te creo!